No podíamos terminar esta gala sin cantar una jota que todos conocemos y que precisamente ha cerrado la gala en las tres ediciones anteriores. Supone ya todo un himno popular. Nos despedimos, señores, y lo hacemos con la jota riojano de pura cepa. Muchas gracias y feliz Día de la Rioja a todos. ¡Riojano de pura cepa! ¡Riojano de pura cepa! No hay jota que yo no cante, no hay jota que yo no cante. Ni vino que yo no beba, ni vino que yo no beba. ¡Riojano de pura cepa! ¡Riojano de pura cepa! ¡Riojano de pura cepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!